¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están pasando esta cuarentena? Me imagino que en casa al igual que yo, pero seguimos trabajando, ¿ok? Hoy vamos a ver el presente progresivo, ¿ok? o el presente continuo Entonces hoy vamos a ver lo que es el presente progresivo o también conocido como presente continuo Lo van a encontrar en algunos libros, no hay ningún problema Vamos a ver Ok, vamos a ver la definición El presente progresivo es usado para hablar sobre algo que está pasando en el momento en el que estamos hablando Por ejemplo, el perro está bailando ahora El presente progresivo lo vamos a usar, dice, para algo que está pasando en el momento que estás hablando ¿Sí? Entonces yo estoy hablando en este momento y el perrito está bailando So, the dog is dancing El perro está bailando Ok We have some rules Tenemos algunas reglas, ¿sí? Es fácil For the verbs ending in I Para los verbos que terminan en E ¿Qué vamos a pasar con la letra E? Desaparece y le agregamos I N G Por ejemplo, dance Dancing ¿Ok? La E Verbs ending in Y Los adjetivos que terminan Los verbos que terminan en Y Sorry ¿Qué pasa? Simplemente le agregamos la I N G No le borramos la Y Aumentamos la I N G Verbs ending in I Para los verbos que terminan en I N G ¿Qué va a pasar? Presta atención que es un caso poco común, poco frecuente, pero se puede dar Por ejemplo, die Borramos la I y la E Y le colocamos die ¿Ok? One syllable ending in Consonant Vowel Consonant Hay verbos de una sola sílaba Que tienen que terminen en consonante Vocal consonante Contando las últimas tresas Por ejemplo, stop ¿Ok? T-O-P Consonante Vocal consonante Le voy a repetir la última consonante Sería stopping With double P Con doble P Este caso también En esta siguiente regla que vamos a ver Es un poquito complicada Dice Two or more syllables ending in consonant Vowel Consonant Dos O más sílabas que terminan en consonante Vocal consonante Se va a repetir la última consonante Solo si Recuerda Se va a repetir la última consonante Solo si El verbo Tiene la mayor fuerza de voz En la segunda sílaba Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Forget ¿Ok? Forget ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Get En la segunda sílaba Entonces tengo que repetir ¿Ok? Forget Repito Repito la última consonante Y la aumento del ing Profesor ¿Y cómo voy a saber si es que tiene la mayor fuerza de voz en la primera o la segunda? Bueno La práctica hace al maestro Decían ¿no? Entonces vamos a ir Viendo verbo por verbo Y vamos a identificar rápidamente Si es que tiene la mayor fuerza de voz en la segunda O en la primera Porque yo no digo I forget No I forget ¿Ok? Andalás Con la última regla Para el resto de verbos Que no cumplen ninguna de las reglas vistas previamente Simplemente le aumentamos el ing The work ¿Cuál sería? ¿Cómo sería aumentando el ing? Working Lo siento chicos Estoy ahí Y no me puedo mover I'm sorry I'm sorry Ok Let's practice Let's change the verb into yellow Vamos a cambiar los verbos a su forma Gerundia Profesor ¿Qué es gerundio? Vamos a aumentar el ing Para ser más claro ¿Sí? Por ejemplo The take How is gonna change? ¿Cómo cambiará? ¿Qué va a pasar? Si termina en e ¿Qué decía la regla? Se desaparecía la e Y la aumentábamos El ing Take Bye Si termina en y Le borro la y ¿Verdad? No 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 se borra la y Bye La y ¿Se acuerda que era un Caso que Pocas veces iba a pasar? ¿Pero qué pasaba? ¿Qué se hacía? ¿Qué pasaba con esas dos letritas? Con la i y con la e Lime Run Consonante Consonante Vowel Consonante So Repetimos la última consonante Perfect Pay attention Begin Begin Tiene la mayor fuerza de voz en la segunda ¿Qué pasaba? Tiene la mayor fuerza de voz en la segunda Y es consonante Vocal consonante Ok Entonces Recuerden Consonante La g Vocal La i Consonante Se cumple la regla profesor Si Se cumple la regla Good That's good So Repetimos la o n Y ng Do No cumple ninguna regla Así que es fácil Doing Very good Para poder aprender el presente progresivo Necesitamos aprender o recordar lo que es el verbo to be ¿Se acuerdan que lo hicimos la primera clase chicos? Los pronombres ¿Cuáles son? I You We They It He Me falta uno ¿Qué pronombre me falta? She Ok Perfect Y el i ¿Con qué iba? I'm You We They She His It Recuerda que lo que está entre paréntesis es la forma normal Lo que está con el apóstrofe arriba es el La contracción ¿Ok? Hay que acostumbrarnos a hablar con la contracción Ese es el negativo Perdón, ese es el positivo El negativo es I'm not You Aren't We Aren't They Aren't He Isn't She Isn't It Isn't Igual Lo que está con el apóstrofe es La contracción Y lo que está entre paréntesis es la forma más larga ¿No? Vamos a ver Ahora si ya tenemos Ya tenemos ya el verbo to be What about Victoria? What's Victoria doing? Primero que hice la pregunta ¿Qué está Victoria haciendo? Como siempre Victoria está jugando So She is Oh she is She's play No She's She's playing In the park ¿Ok? What's the baby doing? He's He's what He's dance No He's Dancing What's Terry doing now? He's Swing No Consonant Vowel Consonant Consonante Vocal Consonante ¿Qué hacemos? Le repetimos la última consonante Excellent What about Patricia? What's Patricia doing? She's Study No She's studying What about Mr. Bravo? He's Work He's working He's working Ok As a builder What's Adrián doing? He's He's flying No He's flying What's Gabriel doing? He's Jump He's jumping The rope What's Omero doing? He's Eat No Recuerden Siempre aumentar El ING He's eating Choco What's Caleb doing? He's Drinking Drinking soda Excellent What's Mia doing? She's Run Consonant Vowel Consonant So She's running Ok La parte más bonita de todos Homework La tarea Ustedes tienen una copia ¿Sí? Que está en la sesión que les he mandado Lo que van a hacer en el ejercicio número uno Primero van a completar los verbos Según las imágenes ¿Qué verbo le corresponde? ¿Sí? Tenemos los verbos Sing Drive Watch Cry Paint Write Sleep Cook And Listen Ok Lo van a completar Una vez que han completado Listo Tienen la primera parte Ahora viene la parte más bonita de todas Van a crear oraciones Usando los verbos que están en la parte de arriba For example Cook What's the meaning of cook? ¿Qué significa cook? Y cocinar Yo elegí colocarle el nombre de Adriano Por ejemplo Adriano is cooking at home Ese sería el positivo El negativo Adriano is in Or Adriano is not Cooking at home ¿Y la pregunta cómo sería? Fácil Intercambiamos posiciones Primero va a ir El verbo to be Sería Is Adriano cooking at home? Ok chicos Por favor Recuerden siempre Ponderle un complemento No me pongan Adriano is cooking Adriano está cocinando Ya pero ¿Qué está cocinando? ¿Dónde está cocinando? ¿Con quién está cocinando? Si vamos a agregarle Un poquito más de información Les pongo ¿No les quedó claro? Alguna Ok voy a hacer la número 2 ¿Qué verbo sería la número 2? Fin Ok Tic tic tac Tic tic tac Este es el tanido Ok Sin Cantar Cantar bonito Como el teacher Molina That's ok Sin Sería el verbo Le voy a poner el nombre Pepito Pepito is singing The positive Negativo Pepito Isn't singing a song Singing salsa Le ponen el complemento Que ustedes deseen Y la pregunta Intercambiamos Is Pepito singing? Ok Ya hice dosa Ahora ustedes van a hacer Con el resto de verbos Si chicos Ya saben Si tienen alguna duda O pregunta Me la dejan como comentario En el video de acá en YouTube O si no Me mandan un mensaje A través de la plataforma de Cubicol Bye bye guys Bye 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 Gracias.